un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha bueno por ahí dicen que el dinero lo puede todo y no es que lo digan es que eso casi ya se ha convertido en un refrán el dinero lo puede todo y muchos dicen que mucho más cuando hablamos de boxeo y realmente en la historia de este deporte hemos podido comprobar realmente que el dinero si ha podido cambiar muchas cosas y lograr muchas cosas sin embargo todavía hay algunos que piensan que hay cosas por encima del dinero y que no pueden ser cambiadas por mucho dinero que haya pero no podemos negar que la tentación de los millones es algo que prácticamente lo puede mover o cambiar todo en el boxeo o casi todo y entre los que piensan de ese modo está el poderoso promotor inglés eddie herr que lucha abrazo partido escudado en su poder económico por hacer que la tercera pelea entre deontai wilder y tyson fury no se efectúe a pesar de que ya wilder confirmó ante el mundo que se acogerá a la cláusula contractual para hacerla en julio el objetivo dejar está más que claro él ya lo ha anunciado evitar que por cualquier medio esa tercera pelea no ocurra para adelantar la que ya muchos suponen sea la mayor pelea la más grande pelea o mejor aún el más grande evento deportivo en los últimos años en reino unido al referirse al combate de unificación total entre su boxeador anthony y ochua y tyson fury se piensa que una pelea como ésta en un estadio como el de wembley por ejemplo con más de 90 mil personas sería lo más grande del deporte en esa área con ganancias inimaginables y con posibilidades de romper cualquier récord la mega pelea que dejaría un campeón mundial de peso completo absoluto dueño de todos los títulos es como un sueño verdad pues eso precisamente es lo que quiere eddie herr pero no quiere esperar a una tercera entre wilder y fury para que entonces y ochua tenga que hacer su mandatoria con el búlgaro pulle en junio para entonces tenga que enfrentar después al vencedor de wilder contra fury a fin de año a ser no le gusta esa idea él quiere aplicar aquello de que más vale pájaro en mano que 100 volando porque no se sabe cuántos imprevistos podrían ocurrir que hagan que esa multimillonaria pelea se retrase eddie herr ya tiene eso en mente y quiere que esa pelea se haga para junio echando a un lado todo la mandatoria de y ochua con pulle si es preciso la tercera entre wilder y fury todo y para lograr eso dispone de su gran herramienta sobre la cual ya comentamos al principio el dinero ese es el plan de herr plan que no será difícil meterlo en la mente de otros promotores como aaron o warren eso es fácil pues demasiado sería la tajada para todos ellos por esa parte no habría problema pero la duda aquí sería si wilder dejaría a un lado su ego y lo vendería por unos cuantos millones para dejar de hacer la tercera con fury en julio y dejarle el camino a herr con su plan sin embargo el plan de herr no es tan a la ligera como parece es un plan sutil y hasta cierto punto inteligente el promotor aduce que considerando la enorme ganancia que dejaría una pelea inmediata entre y ochua y fury no escatimaría en nada para pagarle una buena millonada wilder para que se eche a un lado y le deje el camino para su plan pero escuchen esto dejándole a wilder la oferta de que cobraría dos veces o sea cobraría doble por una sola pelea porque si wilder accede a su plan le estaría dando la posibilidad al estadounidense de esperar tranquilamente al ganador de fury contra y ochua para luego enfrentarlo por todos los títulos una idea genial que suena de maravillas o sea eddie herr le paga unos millones a wilder solo por dejarle hacer la mega pelea entre los suyos y luego wilder volvería a ganar mucho dinero por enfrentar al vencedor para unificarlo todo pero aquí es donde veo ciertas lagunas porque wilder si tendría esa garantía en caso de que el vencedor entre fury y ochua fuera y ochua porque hasta podría quedar plasmado en contrato pues yo ochua es boxeador dejar así sí pero qué ocurre si el vencedor entre fury y ochua fuera y aunque se lo garantice verbalmente no habría seguridad pues fury no es boxeador dejar y podría evadir unificación con wilder de vencer a y ochua y aunque como dicen con dinero se puede todo y así mismo dice eddie herr que él sería capaz de comprar a wilder porque le sobran los millones y con esta declaración ha dejado un poco de desear realmente asegura que él puede lograrlo comprando a wilder y garantizándole enfrentar posteriormente al ganador que quede entre los ingleses le llenaría la cabeza wilder de signos de dólar con esa estrategia de que por una pelea cobraría dos una vez por dejarle el camino y la otra por enfrentar al vencedor para unificar eso suena divino pero de como suena a la práctica es otra cosa y como dije también aquí es mejor pájaro en mano que 100 volando porque wilder podría aceptar esas pagas pero no puede estar seguro si realmente no ocurriera un imprevisto que le impidiera ir por todos esos títulos después como han le promete además recientemente wilder habló sobre su ego al decir que él ha dicho que podría matar a un hombre en el ring y que por tanto estaría dispuesto por la parte opuesta a morir sobre el ring y lo digo a propósito de la pelea que se le detuvo por una toalla tirada él dijo que prefería morir porque su ego era muy grande antes de abandonar ahora veremos cómo anda realmente ese ego y si se deja comprar por los millones que le ofrezca para dejar esa tercera pelea con fury a un lado nadie sabe lo que pueda ocurrir pero si wilder acepta comprarse por para no hacer esa tercera pelea sería muy poco consecuente con sus palabras y ese gran ego quedaría por el piso de lo contrario wilder demostraría ante el mundo que no todo se compra con dinero sería una de las pocas excepciones y demostraría que prefiere vengar su honor como peleador contra fury como él ha dicho que ganar una paga doble por quitarse del medio como alguien que estorba esa es la incógnita si wilder venderá su ego por varios millones o preferirá mantenerlo aunque le paguen los millones que sean veremos si es cierto que el dinero dejarlo puede todo como él asegura esperemos muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo gilbert ruiz que nos ve desde oaxaca méxico al amigo dani en ponce puerto rico y a las hijas del amigo luis olórzano isabela y marianita a ellos muchas bendiciones y muchas gracias nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha